Para tener productores rurales más fuertes y más capacitados, lo más importante es la herramienta de la información. Ya está comenzando Informe Rural. Información con Rinde Asegurado. Nos encontramos con George Brasmin, que es productor de pergamino, porque nos gustaría saber cómo está el productor en esa región. Bueno, como bien dice, vengo de una zona preponderantemente agrícola. La ganadería es una ganadería, en muchos casos, en los campos un poco más marginales. Y sobre todo, tal vez una ganadería, en muchos casos, de ciclo completo, donde se consagra algunas hectáreas de campo bueno para ser, como le indican, más intensivo. ¿Cómo está compitiendo la ganadería con la agricultura? Siempre en el concepto, sobre todo, de los que trabajan su propio campo, es una manera de poner los huevos en distintas canastas. Y es algo que se mantiene, que se va creciendo y, sobre todo, tecnificando. Como bien sabemos, es una zona donde la agricultura se tecnifica mucho y la ganadería se tiende a no tecnificarla tanto. Y está habiendo un poco ese pase donde se empieza a invertir más en genética, en pasturas, en manejo, etc. Quiere decir que la rotación, cuando hacemos la rotación, que volcamos a ganadería, esas pasturas se están haciendo de alta calidad. Muchas pasturas de alta calidad, por suerte, consociadas generalmente con alfalfa. También es en una zona donde se está empezando a producir muchas semillas para pasturas, un poco de lo que hablábamos hoy acá. Una zona donde se hace mucha semilla para festuca, por ejemplo, cebadilla, trébol. Muchos semilleros de estos están en la zona también, en pergamino. Y las pasturas también se están... Antes, históricamente, eran pasturas que duraban 4 o 5 años. Y ahora, como también se dijo hoy por acá, con cuidado se tratan de prolongarlas y siempre incluirlas en la rotación del ciclo agropecuario. Bueno, estás hablando de un productor positivo, que le da para adelante. ¿Cómo está el ánimo del productor? Bueno, es un año... Venimos de varios años de seca. Hoy la ganadería, como también se dijo hoy por acá, se está incluyendo mucho lo que es el silaje de maíz, para compensar esas carencias del invierno. El productor es terco, ¿no? Siempre lo que quiere es producir, ir para adelante. Como digo, siempre por ahí es más previsible el clima hoy en día que la situación política. Pero se va para adelante. Se produce y se va... El productor tiene esa capacidad de adaptarse bastante rápido a los escenarios que nos tocan vivir. Hablaste del tiempo, ¿no es cierto? Y ahí hay que tener en cuenta que este va a ser un año con mucho manejo agronómico. O sea, hay que estar encima del campo con plan A y plan B. Bueno, de hecho ya se están analizando cómo viene a la mano. Todos en la zona hace prácticamente tres meses que no llueve. Los trigos se hicieron sin agua, las cebadas se hicieron sin agua. Y ya se está poniendo en el tapete de si esto no cambia, algunos lotes sembrados con fina, de ya pasarlos a gruesa, si la situación lo amerita, si no llueve próximamente. ¿Cómo viene la zafra de terneros? Históricamente la zona, conocemos cuál es el porcentaje argentino. En la zona siempre hay, es dispara. Hay algunos que hacen, como decíamos antes, un manejo más tecnificado, intensivo, y logran buenos destetes. Y después tenemos la gente que deja la hacienda en los bajos y ve lo que hay después al final. No sabría decirte un número exacto. Muchas gracias. Nos despedimos hasta un nuevo encuentro. Informe Rural es una realización de Horacio Mazola, Imagen y Comunicación Agropecuaria. Gracias. 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 Gracias.